No, para todo, para todo es gratis, ya. A ver, hagamos. ¿Por qué haces el tributo de un CHI, Dani? ¿A partir de así como calentar el ambiente? No, tú, tú. ¿Quieres que lo haga yo? Tú, por favor. Oye, hay mucha gente escribiendo, Dani, en mi canal. Mucha gente que está escribiendo desde México, desde diferentes lados. Para que les veáis, Dani. A ver, algunos saludos. A ver, José Martínez, ¿cómo estás? Gracias por aquí. Muchas gracias por que te hayas suscrito aquí en mi canal, que es Pixel. Que estamos inaugurando hoy día para la prueba de Chile, Colombia. También saludos a Orlando de México. Roberto, entonces, saluden en inglés, ponen, hi. Ah, hi. ¿Ya? Tenemos también aquí a Bloggeros Comic. Dice, eres hermoso, Dani, te amo. Ah, yo también te amo, es un Danilo. Danilo. A ver, tenemos a Hernán, dice, llame suscribí a tu nuevo canal de YouTube. Gracias por ser tan bella. Gracias, Hernán Salcedo. Besos para ti. Oye, a toda la gente que nos está viendo, aprovechen de mandar saludos. La misma Daniela Chávez me lo va a leer. Sí. ¿Cuál es tu Instagram? Te quiero regalar un poco de seguidores para etiquetar. Con 11 millones de seguidores conocidos este, pues. Tratame bien. Ya, sigamos leyendo, a todos tus amigos. Oye, mientras les cuento que la selección chilena ya fue a cambiar su ropa, fue a vestuario para salir a la canucha. Uy, ya queda poquito. Ya, tenemos también a Venezuela. La presente desde Galaca, Hernán Salcedo. Oye, aquelos colombianos. Allá, a ver, ¿qué dice? Juan Diego dice saludos desde Colombia. Bueno, Juan Diego. Chao. Allá, ya salió. Allá, aquí estamos. Diego, lo siento, pero ya la chica, baby. Ya, te mandan un beso a todos los colombianos que te están siguiendo. Por supuesto, tú sabes que los hagamos y los adoro. Gracias por seguirme. Les aportan suscritos a mi canal. Allá en mi Instagram también estamos en vivo. Hola, chiquillos. Vayan a mi canal Pixel. Lo estamos inaugurando el día de hoy en la prueba de Chile-Colombia. Acá. Hay más saludos. Allá está la cámara. ¿Cómo puedes avanzar? Tú también. Estas son detallicas, chiquillos. Dani, Dani, perdón, no me di cuenta. Este es tu canal, entonces, oficial, para la gente que está llegando. Sí, canal oficial, lo estamos inaugurando el día de hoy. Pixel con doble X. Se vienen muchísimas cosas buenas. Así que, atentos, suscríbanse para que así esté sonando la campanita y estén viendo todas las novedades que se vienen. Excelente. ¿Qué más saludos? Más saludos, por supuesto. No más de México. Mira, las preguntas de Xica la tenemos. Y alguien dice, José, que la suya es escuchar el himno del rival. ¿En serio? Muy bien, lo pueden poner muy alto. Si hacemos la prueba, que ponemos el himno del rival y que lo canten colombiano solo. Oye, el otro día, ¿vieron que Rueda está cantando la canción? ¿El himno del rival? Pero está bien. ¿El de nuestro país? Sí, ¿de Chile? No, el de Chile. Hoy veremos si canta. ¿Vamos aquí? ¿Qué va a pasar? Eso me gusta. Hoy vamos a ver. ¿Cuál canta? Vamos a ver. ¿Sigamos leyendo mensajitos? Ya, mensaje, mensaje. Ya, pocos minutos para el partido. Ya. Esto ya dale. Ya, mira, aquí Andrés Aguay. Chula de preciosa. Saludos desde México. Oye, a mí en un principio, cuando salen a seguir los mexicanos, chula es linda, guapa. ¿Cómo se dice el árabe? Pero el cancino chula es otra cosa. Yamile. Yamile, Yamile. ¿Te viene? Yamile. ¿Y el nombre es Yasuri? Yasuri, Yamile. ¿No? No es árabe, no es árabe eso. Yamile. Y entonces cuesta las más cosas del México. Hilwe. 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 ¿Y ella se llamará Hilwe? Sí, sí, se llama Hilwe. ¿Se llama Hilwe? Si, si hay dos nombres. Acá es Hilwe. Acá, yo soy Hilwe, Hilwe. ¿Qué es lo que se llama Hilwe? 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 Ya, ya, sigamos. Bueno, eso. Entonces cuando me escribía en Chula al principio, yo decía, Chula acá es feo. Sí, obvio. Pero bueno, ya me acostumbré, así que... Ya me acostumbré, ¿qué otros piropos te han dicho que no entiendas? Que no entiendas. Sí, que no sabes qué, porque pueden tener doble significado, porque si Chula aquí no es bonita, allá Chula es bueno. Es que me siento tan acostumbrada a serle como gorda a las niñas, pero no quiero decir por qué, averigualmente. En Colombia le dicen china o vieja, pero sí. China, China, sí. China, vieja. Entonces acá casi alguien le dice viejas. No, por favor. Aquí no nos vengan a decir viejas, pero ahí en Colombia es como... Esta vieja está buena. Esta vieja está buena. Es Miss. Claro. A ver, mamá. A ver, mamá. A ver, mamá. Saludos que llegamos. Y tenemos, a ver, aquí. Es Hernán de nuevo, gracias por el peso. En vivo por tu nuevo canal de YouTube. De, 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 de. Ah, de, 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 de. Ah, de, 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 de. ¡Saluo a Serna! Saludos de Costa Rica. Saludos de Costa Rica. Ah, de Costa Rica. ¿Qué tal? Danilo, saludos. Y mira, muy bien, que tiene poche. Un besito para ti dar un abrazo. Mira, otro de Argentina es Scorpio. El día de la Argentina. Toma el oro. ¡Uh! Sí, ya, peleemos, peleemos. ¿Quién te va a arreglar? Uruguay o Argentina? En el fútbol. Argentina. Argentina. ¿Te da rayas? Sí, sí, sí. Pero lo queremos a los amigos argentinos. Es la selección. Solo a mis seguidores me caen mía. Las que no me siguen, no. Hay que decirlo. Ya, sigamos con saludos. Ya, más, mira, Venezuela. Venezuela. Hola, Dan, un saludo de Venezuela. Hola, Raúl. Puede hacerlo. ¿No hay nadie de Palestina? Oye, sí, no hay nadie de Palestina. ¿No hay nadie de Palestina? A ver, busquemos. ¿Quién está Palestina? Dios mío. Oye, lleva a tus seguidores. Mira, aquí hay un señor desde Miami, que se llama Julio. Julio Grocos, desde Miami. Hoy, un poquito de sol para acá, por favor. Que nos mande un poquito de calor, porque le diría que se me ha hecho frío. ¿Ya te está haciendo frío con nosotros? No, no, yo ahora sí. Perfecta. Ahora tengo que ser. ¿Tengo sensual atrás? No, ahora sí, perfecta, pero en la calle está frío. La calle está frío. Ya, llegamos, llegamos. Mira, desde Rancagua, en el región, en la calle está de Rancagua. ¿Tienes Rancagua? Sí, es Rancagua. Sí, es Rancagua, muy linda. Sí. Y más, el partido sigue mucho Rancagua, ¿sí? Sí, hincha de ojiris. Sí, Rancagua, sí, sí, Rancagua. ¿Ya, llegamos? Ya. Un fuerte saludo, Alina. Mira, desde el Twitter viene alguien uniendo a su canal de YouTube. Muy bien. Muy bien, excelente. Él es Emanuel. Oye, y en tu Instagram podemos saludar también, invitarlo a que... Alecán no está viendo nada, estamos tapando la cámara. Y también, chicos, sigan mi canal de YouTube que se está inaugurando, vayan al link de mi biografía o si no ya pueden ir ya directamente y buscar Pixel con doble X y suscribirse. Estamos inaugurando aquí en la previa de Chile, Colombia. Oye, dice... Muy bien. Dice, hola, estamos esperando el partido con una cazuela de gallín. ¡No! Humillación. Ya sigamos la transmisión también desde Instagram. Por favor, para toda la gente que se está conectando, da toda la información. ¡Ay! ¿Algún saludo de aquí? A ver. Hay hartos saludos, mucha gente está escribiendo. Mucha gente acá. Mira, Venezuela, te amo, dice Silber Ramírez. Silber Ramírez, ya. Besos. Oye, pero vamos a seguir a la gente de Instagram, vamos a seguir leyendo en YouTube. ¿Y cuántos minutos faltan? ¿Cuántos minutos faltan? ¡Nueve minutos! ¡Nueve minutos para que comience el partido! ¿De verdad me está dando como nervios? Sí. Sí, ok. ¿Qué vamos a hacer cuando comience el partido? Vamos a seguir con la transmisión, me dicen por internet. ¿O no? Ahí va muy bien. Puede que sí, puede que no. Van a ver cómo me pongo de nervios. Depende de la cantidad de saludos que envíen. Si quieren ver la reacción de Daniela Chava gritando un gol, escríbanos. Escríbanos. Vayan a Pixel, aquí estamos, ven. Pueden ver que estamos transmisiendo en vivo, en Pixel, con doble X. Suscríbanse, están en mi biografía para que estén viendo todas las cositas nuevas que voy a estar haciendo y transmitiendo desde Pixel. ¿Qué hacen ustedes para calmar la siedad? ¿Cómo calman la siedad antes de un partido? Por ejemplo, hoy estoy muy ansioso. Yo comería empanadas. Empanadas colombianas o patacones o arepas, algo que me... Dani, ¿tú qué es eso? Yo también, pero chilena. Y en Palestina, ¿cómo se calma un poquito la ansiedad? Ok. No, no, no. Lo que hacía es que hablé muy rápido. Yo hablo muy rápido. Hablé tú que te va a ver con la mejor forma. Por favor, querido amigo Apu. Mira, hay que presentarlo como Apu, que está en la pastelería de Fufú, aquí en Antonio López de Bello, ciento cincuenta. Miren, conózcanlo, es amigo de Daniela, ¿cierto, Dani? Sí, es el vecino de aquí. Gracias por traer tu pastelito tan rico. Para siempre. Cuando quieres. Delicia, me encantaron, me encantaron. Así que me voy a llevar algunos. Estoy sorprendido la cantidad de gente que te está escribiendo de muchas partes del mundo. Oye, sí, gracias. Mándale un beso enorme a toda tu gente de Instagram. Besos a toda mi gente de Instagram que están aquí. Yo sé que están nerviosos, deben estar viendo muchos del partido. Pero igual hay gente aquí que está viendo y en contacto aquí en este live que tenemos. Pero váyanse al canal de YouTube que ahí pueden verlo muchísimo mejor, que es Pixel, con doble X. Recuérdanos, ¿qué vamos a encontrar en tu canal de Pixel? Porque yo estoy con toda la curiosidad. ¿No me puedo contar todavía lo que se viene? Ya, pero a ver, una exclusiva para todos los que están siguiéndote por Instagram, ¿qué vamos a encontrar en tu canal? ¿Qué vamos a encontrar en mi canal? Bueno, esto, un poco de esto, un poco de eso. ¿Verdad, loco? ¿Y? Sensualidad. No, por supuesto, por supuesto. Pero no, que de verdad que los voy a sorprender. Por eso es que quiero que sea sorpresa para sorprenderlos. Porque es algo que nadie se espera. Que nadie se espera y que piensan que vienen cosas como muy parecidas en Instagram, pero no. No, señores. No, señores. Pero es que no te quiero contar. Cosas exclusivas. Esas sorpresas. Si les digo un adelanto, yo no sabía que la idea es que primero se suscriban, estén todos ahí y ya se viene la bomba. ¿Ah, sí? Una bomba. Y ellos, ¿qué están saliendo los jugadores a la cancha? Señoras y señores, ¡vamos! ¡Vamos, cheleno! Están aquí mis amigos, mis amigos chilenos. Rodrigo Gallino. ¡Apu! ¡Apu! Daniela Chávez, chilenos. ¿Cierto? ¡Seo chí! ¡Gui! ¡Ele! ¡Le! ¡Chi, chí, chí! ¡Le, le, le! ¡Vamos a Chile! ¡Excelente! ¡Esto! ¡Muy bien! Maravilloso. Siendo el único colombiano del set, quiero que por favor me apoyes en algo. ¿Estás mandando saludos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es porque ya que me quieren! ¡Es que colombiano! ¡No! Perdón, me dio radio. Daniela, desde allá, desde tu canal, están pidiendo muchos saludos de todo para todo Centroamérica. ¡Ay! Estoy muy agradecida de toda la gente. A ver, ¿va a empezar? ¿Va a empezar? No, no, no. ¿Van a cantar el himno? Se comienza la ceremonia de ingreso de los jugadores a la cancha. Se ve el lobo de la conmebol y los jugadores con un niño en la manito. Se ve bonito, mire qué lindo se ve el estadio. Se ve con harta gente. Gary Medina adelante con la espineta de Capital. Gary, Aria. Chapita, Buensalía, Maripan, Charles Aránguiz. Bosayur. ¿Le invito a sentarse, por favor, en su casa? Oye, espérate, tenemos aquí todo desordenado el panel. Ya, pero tenemos la cámara al aire. A ver. Oye, abu, tu mamá, rojo. ¿Cómo quieres que te diga? Mire, mi selección Colombia, mi selección. ¿Pongo esto por allá? Para que nos veamos. Descanse un poquito. Oye, desde ahora se le dice abu tres. Abu tres. No, abu tres. Abu tres. Abu tres. ¿Te tengo otro? Abu tres. Váyanse a Pixel. Oye, abu. El doble X. Lo sé. Espérate, te lo voy a dejar acá mientras. Ya, ya. Algo que siempre hacemos nosotros, que nos fina, es poner el truco de la suerte. Va a estar acá mediante partidos. Oye, oye, yo podría ser el truco de la suerte. Vamos a buscar un trípode para Daniela. Ah, ¿ya dónde hay trípode? Acá. ¿Dónde está el trípode? Este. Necesito un trípode. ¿Dónde lo puedo poner? Acá. Ya lo encontré. Oh, júbilo inmortal, el surco de dolor, el bien germina ya. Toma. Sigue, sigue, sigue. Se soló un ríe noche, la libertad. ¿Qué? Para Tampa, para nosotros nosotros en el latino. Sí, bien, esa de mi. Ay. Vamos a poner un truco de Highman, ¿no? Que nos pone la piel... Como tú. Como yo. Debe, exactamente. Hoy está... Bueno, Colombiano está andando allí. Muy emocionado. Estoy emocionada, ¿te escuché? Sí. Oh, qué. Oh, qué. Yo sé. ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! En estos momentos se ve a Vidal, con el loco cerrado. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también. Y tu campo de flores bordados es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por barbarte el Señor. Se cedió por barbarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te bañas, te promete futuro esplendor. Dulce patria recibe los costos. Con que Chile tú usarás puro, que o la tumba será de los libres. Vuelo así lo contra la opresión, que o la tumba será de los libres. Vuelo así lo contra la opresión, que o la tumba será fuerte de los libres. Vuelo así lo contra la opresión, vuelo así lo contra la opresión, vuelo así lo contra la... ¡Vamos Chile, mierda! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Vamos Chile, mierda! ¡No, no, Colombia! ¡No, cariño! ¡No, no, Colombia! ¡No, Colombia! ¿Cómo era la palabra? ¿La palabra? ¡Más chica! ¡Chao, multa! ¡Chao, multa! ¡Chao, multa! ¡Tara! 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 Yo creo que tenemos... Nosotros, los colombianos, tenemos un gran cruz. ¡Tara! 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 Bueno, yo puedo decir que Chile tiene a... a varios... a Lessi, tiene a... a Vidal, tiene a... bueno, a todos... son todos muy buenos, ¿eh? pero también Colombia. Colombia tiene buenos jugadores por algo están... y por algo no nos queríamos enfrentar a Colombia, y hacía Perú. Sí. Bueno, yo creo que... yo encuentro que Chávez Arantes... es el principal del fútbol. Yo creo que ese sería... como la representación... el nombre de él, el nombre más caballero, más relevante, más sensato... yo creo que... jugadores como él... eh... representan, no entiendo que es el fútbol. Entonces, es muy bueno apoyar... incentivar a que la gente... no necesariamente sea agresiva... a la hora de... participar de eventos... no posibles. Gracias, señores. Chile salta a la cancha con... Arias en portería... y... comandando... atras... la prima... me ha terminado... esta lexis... con salida... y... y Gallina estaría... en la delantera... Gallina estaría... no se metería a la cancha... y tampoco sería... perjudicado por... Gallina... y... 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 era él... era él... sí... el hombre llegó aquí... y tuvo... otros tipos... más fáciles... el hombre... le tocó más fácil... le jugó con Kata... ¿Ve? bueno, Kata... la Kábala... la Kábala... ¡Uy! ¡Tenemos la Kábala oficial! ¡Merkenn! 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 Hay uno... no sé qué... pero... Merkenn en la Kábala... si... éste... oye... hace rato... y si... oye antes de que es faire partido, ve... ¿Hemos sacado la foto anterior y va a subir al tiro? ¿Puedo dar una foto? ¡Los dos, los dos, los dos! ¡Sigan una foto! ¡No, ustedes no! ¡Párate, párate! ¿Puede la pantalla? ¿Puede la pantalla? Uno, dos, tres... ¡Gina! Espera que hay que estar muy en vivo ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Ya, listo! ¡Oye, comenzó, comenzó! ¡Mira la foto mala! ¡Mira la luz! ¡Vamos, empezó! ¡Empezó el partido, señores! ¿Tiene la pelota? ¿Se lesionó Chapita? ¿Era Neymar, no era Chapita? ¡Uy, partimos mal! Chapita lesionado... ¿Y por qué no pararon el partido? Si él sigue tirado... No, parece que... ¡Pero un puchillo! ¡Pero un puchillo! ¡Pero un puchillo! ¡Pero un puchillo! ¡Un puchazo! Oye, Crutch, pongo una lágrima en la cara porque no puede ver el partido en este momento Se está imaginando el partido Crutch, yo te lo voy a contar... En este momento está peleado el partido en el mediocampo... La tiene James Le va a contar James, ¿viste? Este partido es... ¿Quién tiene más el balón? Dos equipos que... Le encanta tener la pelota... Perdón... Dos... Dos... Pero aquí tenemos a... Spiderman... Relator... Esa es el jugador... Esa es el jugador... Al tío para el lado... Oye, ¿quería un puchillo? El jugador que se llama puchillo... Ahí está... ¡Sácala, sácala, sácala! Bien Garin... Garin tiene una solidez en el fondo... Me gusta ese... Me gusta Garin... Mirale ese... Poniendo puchillo... Si nos ven callados un rato... Porque estamos nerviosos... Perdón chiquillos... ¡Ey! Eh... Maripan... Cuidado con la espalda Maripan... Se le pasó un delantero... Yo lo vi... ¡Ah, está muy bien! A todos estos... Coman... Coman... Aprovechen... Tenemos a la mejor pastilla de nerviosos... Yo lo aplico con el pato... Lo voy a tomar un poco... Oye... Yo voy a... Oye... Gracias... Estoy... Por ahora... No tiene azúcar... No tiene azúcar... No tiene azúcar... Este es mío... Este es mío... ¿Alguien quiere con cola? Eh... ¿Alguien quiere con cola? ¿Agua? ¿Con cola? Ya sabemos... Si queremos incómodar... Agua... 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 Miren la falta que le hicieron a Alexis... Pero ustedes dos están juntas... A hablar... Ay... Ya... Oye... El partido está muy trabado... El partido muy trabado... Ay... ¿Y Alexis enojado? No... ¿Por qué me patee? ¿Por qué me... Patee? ¿Por qué me patee? ¿Por qué me patee? Pero yo soy un niño... ¿Y tu copia? Tiro nil... Te van a venir a... Acharle... Oye... Acá estamos muy relajados... Ah... Que buena... Te mandaron un saludo desde Palestina... No... La estamos viendo en Palestina... ¡Saludos a Palestina! ¡Saludos, Chamuta! ¡Chamuta! ¡Chamuta! Y voy a decirle a toda la gente que está en mi Instagram que vayan a PIXEL a suscribirse al canal de Youtube en esta bibliografía, así que voy a terminar la transición de mi Instagram para irnos a toda la gente que está aquí voy a hacer a PIXEL ¡Muy bien! ¡Vulgar! Me parece que estoy enfocadísimo en una selección que está tocando bien pero en Colombia ¿Quieres atravesar una nueva? ¡Chamuta! 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 ¡No, no tanto! ¿Por qué no digo Chamuta? Oye... No, lo que pasa es que todo el partido se está... todo está pasando de la media cancha hacia la parte del arquero de Chile y Colombia está haciendo muchísima presión en su primer tiempo Sí, pero te sobreadoraste un poco Colombia Pero miren que todo ha pasado ¿Para pedir una oficina? Sí, no, no... Tiene que pasar a empezar a pedir... Toma! ¿Para falta? Sí, sí... No me gusta de Chile que aguanta bien ¿De qué querés con Coca-Cola? ¿Para pedir una auspicia? 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 ¿Qué más quiere venir? Páyanse en mi canal de YouTube en Pixel, link a mi biografía ¿Estamos transmitiendo en vivo, señores y señores? ¿A ver qué pasó? Hay un... Aquí estamos... Un tiro libre Vamos, Chile ¡Vamos, Arias! ¡Una araña a pollito! Ya, tiro libre para Colombia Le va a pegar James Gracias